La madrid forrayada no te va contando. Yo salí ahora a luchar una guanábana en una casa privada. El hombre tiene una mata. Yo me hice amiguita de él y él me resuelve. Porque la champola de guanábana es riquísima, con hielo. Yo no le echo leche, primero porque no hay, y segundo porque no me gusta. A mí me gusta así, natural. Y cuando voy saliendo, viene un viejito con una carretilla, lleno de discos así, de discos compactos, ¿se acuerdan? Y me dice, ¿qué tal? Dígale, ¿qué tal, abuelo? Dice, ¿abuelo? Dice, ¿y qué tú quieres ser mi hermano? Atiéndete eso. Cosas de cubanos.